Primero debo entrar al lugar y de ahí cuando lo encuentre voy a poder ir directamente hacia allá, ¿no? Vamos a subir por acá, ya, muy bien, por acá, creo que no hay otra opción si no pelear con esos lobos, ando por acá creo que estoy llegando Vamos a ver el mapa, no, no, es un camino, una pérdida de tiempo creo, o acá hay una entrada Pareciera que sí hay una entrada, caballito, corre, corre Creo que sí subí Y sí, aquí está la cueva Muy bien Usualmente ponen un explorador afuera Llegué, a Carrele de Gleamroy Llegué al camino Y no, no hay nadie afuera Vemos varios huesos animales ¿Y qué es esto? Bueno Voy a probar esta misión, yo solo A ver si lo puedo hacer solo Lo ideal hubiera sido traer a mi acompañante Que me ayude obviamente Pero no lo hice por desgracia, me olvidé Y creo que tampoco tengo mucho peso Bueno, tenemos que tener problema Sobre el peso creo Voy a intentar hacerlo yo solo Ya si es muy difícil, volveré Y ojalá que no sea muy resistente a la magia Voy a usar la combinación de chispas con fuego Aunque la mayoría tiene contrafuego creo acá O forma bestial Voy a usar por lo mientras el torbino arrollador Que es el zoom Y congelación y chispas ¿Sí? Estos van a ser ¿Qué hay acá? Es para picar creo Pareciera un material de ir para picar No Bueno Vayamos por acá ¿Son esqueletones? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Bluja de Grem Royle! Ya ¿Y qué es esto? Un fucking lobo ¿Qué hace un lobo ahí? Muchachos Vean el momento épico en el cual he pauseado Y como pueden ver Si es bien Yuka Miren como me ha quitado la vida En menos de dos segundos Menos mal que tengo Curación 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 Y una curación más Es fuego así que voy a usar Primero voy a usar Estaca de hielo creo Sí, estaca de hielo creo Es lo que voy a usar ahorita Y listo Me quita mucha mana Congelación Congelación Y más una curación más Y voy a usar mi técnica Que es básicamente Moverme como perra Para que no me caiga mucho A su poder Bueno muchachos Ya vieron que no fue nada fácil Y he vuelto A este predicamento Una vez más Quiero ver Quiero probar una cosa He estado muy indeciso Y me he demorado mucho por eso Ajá No había visto el lobo Oh Fuck Sí Son bolas de fuegos Oh Fuck Bueno Una cruda realidad muchachos Sencillamente no soy capaz Ahorita de venir acá yo solo Necesito A mi ayudante necesariamente Sí Menos mal que ya conozco el lugar Así que hagámoslo rápido nomás Vayamos A carrera blanca Sí Rápidamente Listo Por acá Rápido nomás Por acá creo No De estar en mi cuarto Sentada en mi asiento Sí Lidia Sigue Me necesito tu ayuda Muy bien Vamos Mapa Y ahora volvamos A intentar Una vez más Ah Quiero viajar acá rápidamente Sí Viajemos Llegamos Y ahora ¿Dónde estamos? Muy bien Volveremos a intentarlo En el día Muy bien Necesitamos ahorita Objetos Quiero ver unas cositas Mis Defensas Mi atuendo Cullar de plata Ya Ya listo Muy bien Mi táctica va a ser muy diferente ahora Sencillamente voy a meterme de cara Para que la bola de fuego no me afecte directamente Y creo que tengo una poción acá Que me va a ayudar a A recibir menos daño con las Los de fuego No No Aumenta carga Dice 20% Resistencia a la magia Resistencia al frío Resistencia al fuego Muy bien Esto va a tomar Y a correr Vamos a mechar ahorita Eso me llamo a la espina Cáele 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 carajo Cáele Finalmente A base de pociones Y un ayudante Que le quita vida Mientras yo Hago que el enemigo Se enfoque solamente en mi Muy bien Tenemos la cabeza De bruja De Gemroy Oreja de elfo Y plumas De bruja cuervo Extrañamente Tengo Una misión opcional Que destruirá Todas las brujas Pero No creo Que sea Muy Inteligente Hacer eso Así que voy a grabar En esta parte Voy a intentarlo Ya Y si es que puedo Lo haré Si es que No puedo Como es lo que supongo Ya que veo Que son muy duros Estos 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 enemigos Pero igual Voy a intentarlo ¿Por qué? Porque soy curioso Solamente una Me sacó la madre ¿Cómo serán más? Holy shit Ya me detectaron Ese perro me detectó Esto oculto Detectado De acá Au No seas pendejo No seas pendejo Anda Vamos Nada Mierda Ya muy bien Au Bueno El gato Sabia de Skyrim Es un depredador Si Como ven Es un poco Difícil Ahorita en mi nivel Hacer esto Creo que La justas Maté a uno Y Es más Creo que podría hacerlo Pero me va a demorar Mucho tiempo Y Mira La ayuda de mi compañero Es muy Muy necesaria En esta parte Ven Si ven Eres muy necesaria Ahorita Como dije Ahorita estoy en desventaja Tal vez debería Utilizar Un arma Directa Martillo No Bueno Voy a usar mi estrategia otra vez Solamente que esta vez Esta porquería ¿Qué es esta porquería? Ya listo Te voy a mechar Te voy a mechar Salta Ya 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 Listo Pelea Pelea ¿Puedes pelear Carajo Hasta que me revienta Ya Otra cabeza Y pluma de cuevo Son dos ¿Y qué hay acá? Botella Botella de vino vacía En el barril hay ajo Y ajo ¿Qué comen estas? Brujas Una poción Si he gastado muchas pociones ahorita A ver A ver ¿Cuántas pociones me quedan? Me quedan 16 pociones O sea Aún puedo matar unas 3 tal vez Gansuga Grimorio de fuego Grimorio de fuego Oro Espada Este collar parece bueno No Es para armas de mano La que tengo ahorita Y el amuleto de Arcai Vamos a ver el amuleto de Arcai Si me va a servir Atuendo Amuleto de Arcai Muy bien En vez de Si No tengo escudo ahorita ¿Y qué hay acá? Muy bien He matado acá Pero no hay nada más ¿Solo eran dos? No creo Tenía que ir por acá Otras Otras salidas Vamos a ver ahorita Las misiones Misión Opcional Acaba con la bruja de Grimorio Muy bien Estoy avanzando esa misión Poco a poco Pero no encuentro nada Y por acá en el río No es nada Si Por acá no es Muy bien ¿Por dónde es ahora? Estoy confundido Estoy confundido Ya si no es por acá ¿Por dónde es? Esperen un segundo Muy bien Vamos con calma He entrado por acá Y he ido por ese lado Pero acá hay ¿Qué es esto? Acá hay otra entrada Si Por acá no había ido Oh oh Si Ahí sale el signo De que hay otro más Voy a guardar otra vez La puta Ya me vio Ya Ah Tú mismo te haces daño No te olvides Ajaja Au Te estás curando Maldita Ya Ja 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 Otra cabeza más Frecha Garra de bruja Cuervo Y más hojitas Para la alquimia Muy bien Otro cofre Ganzúa Oro Y pergamino Histeria Y que hay acá Agarré un Nada más Bueno Este de bruja Era Le gusta el col Esa que era el light Que hay acá Nido de pájaros Y corazón de espino Huevo de alcantar Bueno Le gustaba comer acá Huevito Huevo de alcantar